NUEVO VIDEO DE GAMEPLAY DE SONIC MANIA Greenhill y Estudiópolis en feedback directo Sonic Mania nos tiene a todos como maníacos, eee, manía maníacos, jaja, vale, ya paro, deseando poder saber mas de el El titulo de Taxman y este app promete ser todo lo que los fans clásicos han estado deseando desde 1994 Y cuanto mas vemos de el mas nos gusta Ahora, la web Polygon ha publicado un video de 8 minutos de gameplay del mismo, capturado directamente de la demo, donde se puede ver el juego en todo su esplendor Tanto la nueva versión remozada de Greenhill como Estudiópolis pueden admirarse junto a su música, dejando ver algunos detallitos interesantes, animaciones de los sprites y bellos fondos Pueden ver el video completo en la descripción En otras noticias Sonic Runners volverá a ser jugable gracias a un servidor fan Sonic Runners ha muerto Viva Sonic Runners El pasado 27 de julio fue el ultimo día en el que Sonic Runners estuvo oficialmente funcional Ese día, SEGA cerró finalmente los servidores de su juego por lo que ya no se podrá volver a jugar nunca mas, o no? Oficialmente, no Pero no esta todo perdido En los foros de Sonic Retro, el usuario uarepunet ha hecho publico que esta trabajando en un servidor no oficial para que se pueda volver a jugar al titulo, eso si, sin la intervencion de SEGA Según informa, su servidor está basado en web, por lo que no solo podremos usar el suyo sino que todo el que quiera podrá descargarlo y montar su propio servidor privado de Sonic Runners para jugar con sus amigos Igualmente, aclara que para poder acceder a él habrá que usar una APK modificada del mismo, que pondrá a disposición de la comunidad una vez haga público su proyecto También se podrá acceder usando el juego oficial, con las partidas guardadas que tengamos, es de suponer, pero habrá que aplicarle antes un parche que también liberará cuando llegue el momento Su servidor permitirá eventos personalizados, e incluso la posibilidad de controlar eventos manualmente para un usuario concreto Manténganse atentos al canal de Sonic 512 Bueno amigos espero que les haya gustado, no olviden suscribirse para más, y seguirme en mis redes sociales, sin más que decir Sonic 512 se despide Bye